En el tiempo de espera, me encanta ir sacando distintos picotegos. Así se hace mucho más entretenido y también delicioso. Soy Matías Arteaga y hoy vamos a hacer una deliciosa entraña a la parrilla. La vamos a acompañar con un chimichurri de verdura asada. Vamos por lo que más se va a demorar, que son las verduras. Vamos a ir directo a las brasas, a cocinar el rescoldo y a aprovechar el fuego que ya está prendido. La entraña es un corte muy delgado. En este caso, a mí me gusta salar antes y con sal de mar fina. Así se alcanza a fundir en la parrilla. La entraña ya está salada por las dos caras. Se va a cocinar vuelta y vuelta, cuatro minutos por lado. Mientras se cocina, vamos a retirar los vegetales. Vamos a limpiar con cuidado, como para que no nos queden muchos pedacitos de cáscara. En la preparación, íbamos a hacer una salsita, un chimichurri. Ahora le vamos a agregar las hierbas frescas. Un poquitito de cilantro, romero y hierba buena. Un poquitito de pimentón picante o merquien. Le vamos a rallar medio diente de ajo y vamos a picar todo en la misma tabla. Vamos a condimentar con un poquitito de sal, un poco de pimienta, aceite de oliva, vinagre de vino tinto, vino blanco, limón, el que tengan. Y revolvemos con una cuchara para integrar todos los sabores. Pasaron los cuatro minutos, se ven algunas gotitas de sangre para arriba. Este es el momento que damos vuelta a la entraña. ¡Qué espectáculo! Crocante, doradita, esto es lo que estábamos buscando. Ya pasaron los segundos cuatro minutos, momento perfecto para sacar la entraña de la parrilla. Como siempre, la vamos a dejar descansar. Unos tres, cuatro minutitos porque es un corto engosto para que todos los jugos se asienten y quede todo adentro del corte. Vamos a ir con un poquitito del chimichurri. Un poquito solamente para potenciar el sabor de la entraña. Este corte no necesita más. Ok, nada más que probar. Mmmmm. 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 Mmmmm.